Las autoridades, comunidades y vedurías ciudadanas del área de influencia del proyecto de transmisión de energía eléctrica UFME 01-2013-Sogamoso tienen a su disposición diferentes mecanismos permanentes para vincularse y exponer sus dudas, sugerencias e inquietudes con respecto al proyecto. Esto permite generar procesos de participación integral que contribuyen a un relacionamiento sincero entre las partes en todas las fases de esta iniciativa de interés nacionales. Para ello realizamos reuniones informativas y fomentamos encuentros en el inicio de estudios ambientales, talleres de identificación de impactos y entrega de resultados de estudios ambientales. Asimismo contamos con acciones de comunicación y relacionamiento como entrega de información puerta a puerta, buzones de sugerencias en cada municipio, atención por correo electrónico, puntos de atención fijos y móviles, publicaciones en medios locales y regionales, jornadas de educación socioambiental para todas las edades y jornadas de embellecimiento de infraestructura comunitaria. Desde la ratificación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo en 1991 por parte de Colombia, la consulta previa está reglamentada como un mecanismo de participación de pueblos étnicamente minoritarios. De acuerdo con el concepto emitido por el Ministerio del Interior en el área de influencia del proyecto de transmisión de energía eléctrica UFME 01-2013 Sogamoso, no había presencia de dichas comunidades y por lo tanto la ejecución de la consulta previa no fue ni es procedente. ¿Te imaginas un mundo sin energía eléctrica? Transmisión Grupo Energía Bogotá. Juntos mejoramos vidas.